Lo ves, el mar, las olas, el viento, como sopla sobre la cresta Y como se abre el barco un paso entre las olas Como planea el pájaro sobre la costa Y las montañas se perfilan en el horizonte Puedes ver la aventura, la libertad, las experiencias Lo desconocido, lo nuevo Puedes ver como todo está conectado Y estamos a un salto de realizarlo Puedes ver como todo está conectado